Orlín, Orlín, hola, ¿cómo está? Ahí está papá, ya respondió, estoy bien, tío. Glenda, mire, la idea nuestra es traerle una lata de leche al niño. ¿Usted está de acuerdo que le traigamos una lata de leche? Sí, está bien. Usted no tiene que andar con penas, Glenda. Hay que andar con penas, mire que nosotros lo que queremos es ayudar al niño. Entonces, niños, vamos abriendo ahí y vayan viendo a ver qué les puede salir para que estrenen hoy para Navidad. Es que es lo bonito, mi gente. En estos momentos, mi gente, yo quiero hacer la entrega aquí a Doña Julia de todo lo que le hemos traído. Doña Julia, saque si unas pailas porque le vamos a pasar lo que le trajimos. Vaya, Jodín. Ya me arruinó el gorro este. Ahí está, ya estoy parado. ¿Ah? Yo me arruinó el gorro el gorro. ¿Quieres que yo lo regale? Sí. Ah, pero imagina que ella ya me quitó la corona. Este, así cayó este. ¿Eh? Sí, ¿eh? Ahí, Jodín. ¿Para tener dos? Sí. Vaya, pues. En estos momentos, se consiguió la paila. La paila. Venga, Doña Julia. Para que la pegamos aquí. Dillo, agarra esta silla y siénteme por ahí. Pasemos el producto. Este lo voy a sacar así poquito a poco para que vea a Doña Julia lo que le ha venido. Que a ella como nunca le hemos ayudado por la primera vez. Venga, Doña Julia. Para que mire aquí. Venga a recibir el producto. Ahorita es con Doña Julia. No, venga usted. Ah, ya jodimos. No, ya no estuvimos grabando y ya anda con pena. Venga, yo lo voy a sacar. Mi amiga no tenga pena. Venga aquí. Yo lo voy a sacar ahorita. Venga, yo quiero que usted lo reciba. Párese ahí. Con la dos enfocamos al tío ahí. Está bien. Entonces mire Doña Julia. Aquí le tenemos un producto. Mire, lo voy a sacar. Viene cereales. Mire, ve. Galletas. Mire, ve. Leche. Aquí le viene para freír. Mire. Espagueti. Es que Doña Julia, yo le voy a decir una cosa. Si usted no tenga pena recibir ayudas. Es que Ediciones Mendoza. Es una institución seria que está para ayudar a nuestra gente que lo necesita. Y yo decido que usted necesita y por eso le doy a usted. Sí, no, está bien. Va, usted no tenga pena. Está bien. Vaya, pues. Vamos a ir sacando acá. Arroz. Mire, Doña Julia. Avena. Una bolsa de café. Mire. Aquí le viene la salsita. Azúcar, mire. Los frijoles, Doña Julia. Harina para hacer tortillas. Más harina. Más harina para hacer tortillas. Y le viene una salsa también. Aquí se la pongo. Doña Julia tendrá otra pailita porque le traigo también verduras. No sé si ocupe esta bolsa usted. Ahí pone. Aquí la vamos a poner. Aquí la vamos a poner. Ahí está. Entonces aquí voy a sacar lo de aquí. Y le prenden las luces, el gorro. Sí, es que andamos decorados para Navidad. Es que así está bien la verdad. Es que hacían. Así están todos los gorros. Sí, es que hacían. Sí, porque estaba con las luces. Sí, es que me hay que... Es que ando completo. Y no, está bien. No, mira, la que anda reina y me la quitó. Sí, esa está bonita. Ya yo la andaba. Ah, pero ya ando otra. No, ya voy a comprar otra. ¿Qué, ya están bien? Sí, para qué ando también. Pues sí. Miren, guineos. Ja, son los que algo se aplastaron. Es que están maduritos, pero hoy se los pueden comer ya. Un repollo, miren. Mandarina. Aquí le vienen las manzanas, miren. Las papas, miren. Y aquí está caro, papá. Eso, está caro. Aquí le viene la cebolla, miren. ¿Dónde está? Esas cosas están caras. si esta caro todo esto, la zanahoria mire ve cubitos mire lo que le viene aquí una sandilla mire ve sandilla ah ya se llega a un lado, ahí esta la sandilla y aquí le traigo esto es una carne esto viene, es que como aquí usted va que el refri no tiene tiene que freírla hoy hoy la va a freír vamos a ver es pollo, mire es pollo, mire una libra de pollo mire, pollo aquí lo voy a poner si este es pollo, este tiene que póngalo aparte para que este estilando algo, ese es pollo ay jodimos, tendrá agua por ahí para lavarme las manos tráigame una paella ese pollo estaba estilando agua entonces ahí se lo dimos ya a doña julia, y glenda cree que puede salir glenda venga aquí glenda quiero entrevistarla porque yo quiero decirles a las personas que me están viendo que glenda tiene un niño el cual queremos ayudar entonces glenda ahorita va a venir acá de aquí eche eche más ahí está ahí está ahí está ahí está en estos momentos a glenda yo quiero decirle a mis amigos que ese es el niño de glenda como se llama su niño glenda orly voy a salirme aquí para para ahí está bien bueno me gustaría que enfoquemos al niño tal vez puede ver aquí para la cámara el niño ahí tenemos al niño acerquemos la imagen aquí tenemos al niño de glenda este niño me dice glenda que tiene cuántos años tiene el niño cada uno va a tener cómo se llama el niño orly 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 hola cómo está ahí está papá ya respondió estoy bien estoy bien a jugar estoy bien ahí está ah ya le pegó al niño sin ella lo de la mamá mejor aquí tenemos al niño niño míreme mire mire allá allá mire glenda una pregunta este niño la idea nuestra es que la siguiente vez que venga le vamos a traer una lata de leche nido leche nido se le puede dar vaya vaya jodín entonces miren yo les quiero decir una cosa pero pase aquí al frente glenda aquí no no hombre es que aquí mire es que yo sé que glenda tiene un poquito de pena porque son las primeras veces verdad siempre es la primera vez cuesta pero ya después tiene que ir adaptando va todo es probando dijo un amigo por ahí entonces glenda mire la idea nuestra es traerle una lata de leche al niño usted está de acuerdo que le traigamos una lata de leche está bien sí está bien usted no tiene que andar con penas glenda que andar con penas mire que nosotros lo que queremos ayudar al niño entonces usted tiene que hacerlo por el niño de acuerdo sí está bien vaya pues déjenme un poquito de vuelta para que enfoquemos al niño ahí mire aquí tenemos al niño hola hola mire ahí está hola hola ahí está bueno entonces ahí tenemos al niño Orlin dijo sí Orlin bueno Orlin tiene un año me dice dos años ah bueno casi dos añitos entonces ahí tenemos al niño Orlin que ya casi va a cumplir dos añitos yo quiero decirle a las personas que las personas que puedan donar para traerle ayudas al niño de glenda que lo pueden hacer comuníquese el número de oficina entonces doña mi amiga recibamos la ropa vaya los niños que están aquí quiero que vengan a ver qué les puede salir a cada uno de ustedes vamos a pasar esta bolsa más acá ahí va jodín que esto pesa miren entonces esta ropa viene para los trillizos y para toda la familia de parte de Dania Calderón Dania Calderón es la persona que mandó caja y me dijo delir a toda la gente ahí que necesita entonces niños vamos abriendo ahí y vayan viendo a ver qué les puede salir para que estrenen hoy para navidad es que es lo bonito mi gente y tiene tiene perros verdad y gatos entonces consígase dos pailas porque le voy a dejar comida para perros y gatos aquí ando yo quiero decirles a las personas que han colaborado para comida de perros y gatos que muchísimas gracias gracias a ustedes los perritos y los gatitos tienen comida si este es de gato este es de perro miren y este es de gato fíjala por si no sabía vayan niños entonces abran ahí aquí les viene ropita ahí viene para niñas viene para niños de manera que ahí viene para todos aquí están los trillizos con el sobrino ahí está es que eso es lo bonito miren ahí les va a salir ropa de todo tipo miren por ejemplo ese suetercito con cuidado ni doña mire ven llévenle qué se hizo doña Julia llévese esta paila doña Julia para que dé chance aquí de que los niños saquen la ropa continuamos con más